¿Tienes una horquilla? ¿Una horquilla? Sí, con la horquilla se hace clic, 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 clic y... No, déjame, no déjame, pero bueno, pero bueno. ¿Qué importancia tiene? Mira, cuando eras así de pequeñita, he visto muchas veces como tu madre te bañaba. Y yo mismo te he secado. ¿Prefieres llamar a un cerrajero a un desconocido? Además, ¿qué no vendría por una chapuza así? Yo sé que vendría el muy asqueroso. Bueno, quizás sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al ático de nuevo. Sandra Mozarosky triunfó en los años del destape aquí en España tras la muerte de Franco. Estamos hablando a partir del 75. Esta chica tenía tan solo 18 años cuando falleció en extrañas circunstancias. Sandra Mozarosky era hija de un diplomático ruso y triunfó en el mismo contexto cinematográfico o del mundo del espectáculo como lo hiciera entonces también. Bárbara Rey recientemente ha salido en los escándalos de los espías del CNI y de la relación que siempre se dijo había mantenido con el monarca cuando Juan Carlos podría rondar la cuarentena y la actriz de Murcia apenas llegaba a los 30. Sin embargo, todos hemos visto hace muy poco tiempo las noticias que han saltado al respecto de las grabaciones, las cintas y una serie de material comprometedor que la ya retirada actriz Bárbara Rey podría tener en su poder y que los servicios de espionaje españoles habrían pagado durante una serie de años para que mantuviera silencio sobre dichas grabaciones y sobre dicha relación, por supuesto. En cuanto a la que nos ocupa hoy, Sandra Mozarosky cuenta los rumores que podía haber sido muy amiga del rey emérito Juan Carlos que como digo entonces rondaba la cuarentena de edad y esta chica simultaneaba su trabajo en algunas películas del cine, el destape, con un trabajo en la misma línea en un club de alterne situado en la famosa calle de Oriente para los que sois de Madrid y para los que no, está situada muy cerca del Palacio Real. Todos los medios de la época se hicieron eco de su trágica muerte porque, como estáis viendo, Sandra Mozarosky se cayó por el balcón de su casa de la calle Barquillo de Madrid cuando regaba las plantas. Sin embargo, la hermana de Sandra siempre dudó de que su hermana se hubiese suicidado y creyó que había sido asesinada. Autores como Andrew Morton, le conoceréis por varios libros que escribió con la desaparecida Lady Diana Spencer, la princesa de Gales escriben su libro sobre las mujeres del rey de don Juan Carlos I que, entre otras muchas estrellas, como Sara Montiel, Rafael Acarra, Natyushka y Bárbara Rey también se encontraba la joven Sandra Mozarosky, que al parecer murió embarazada. Forma parte del rumor. Y aunque ninguna de ellas lo ha confirmado, obviamente Sandra Mozarosky menos todavía porque no vivió para contarlo. Así es que algunos periodistas hicieron un ejercicio de recuperación de las películas de la bella Mozarosky y se publicaron en alguna web que también fue censurada, clausurada. Y recuerdo una, Crónicas Borbónicas, en la que el alegato inicial del blog era, dos puntos, aclarad la muerte de Sandra Mozarosky. El caso es que uno de los rumores populares más sonados, quizá una leyenda urbana, es la idea de que el hijo que esperaba Sandra Mozarosky pudiera haber sido del propio rey. Pero claro, todos sabemos que en estos días con el escándalo de Bárbara Rey revolucionando las mesas y las tertulias, incluso los vídeos de YouTube, pues parece lógico hacerse una de estas preguntas e incluso saber si esta chica se suicidó porque realmente la situación le sobrepasaba o como mantiene su hermana no fue un suicidio. Probablemente nunca, nunca lo sabremos, ya que las respuestas a estas preguntas las tendría exclusivamente la propia malograda Mozarosky. Y aquellos que creen o buscan tramas, secretos y grandes conspiraciones, pues no cabe duda de que esto es un filón. Sobre todo porque no estamos para nada convencidos de que fuera ni un accidente ni un suicidio, sino que más bien se presta a todo tipo de conspiraciones. ¿Qué son chismes? ¿Puede ser? ¿Que realmente hubo algo? ¿Puede ser? ¿Tantas cosas pueden ser? ¿Tienes una horquilla? ¿Una horquilla? Sí, con la horquilla se hace clic, 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 clic y... No, déjame, no déjame. Pero bueno, pero bueno, pero... ¿Qué importancia tiene? Mira, cuando eras así de pequeñita, he visto muchas veces como tu madre te bañaba y yo mismo, te he secado. ¿Prefieres llamar a un cerrajero a un desconocido? Además, ¿qué no vendría por una chapuza así? Yo sé que vendría el muy asqueroso. Bueno, quizás sí. Escribe en su libro sobre las mujeres del rey de don Juan Carlos I que, entre otras muchas estrellas, como Sara Montiel, Rafael Acarra, Nadia Uska, también, y Bárbara Rey, también se encontraba la joven Sandra Mozarrowski, que al parecer murió embarazada. Forma parte del rumor. Y aunque ninguna de ellas lo ha confirmado, obviamente Sandra Mozarrowski menos todavía porque no vivió para contarlo. Así es que algunos periodistas hicieron un ejercicio de recuperación de las películas de la bella Mozarrowski y se publicaron en alguna web que también fue censurada, clausurada. Y recuerdo una, Crónicas Borbónicas, en la que el alegato inicial del blog era, dos puntos, aclarad la muerte de Sandra Mozarrowski. El caso es que uno de los rumores populares más sonados quizá una lara rey, recientemente, ha salido en los escándalos de los espías del CNI y de la relación que siempre se dijo había mantenido con el monarca cuando Juan Carlos podría rondar la cuarentena y la actriz de Murcia apenas llegaba a los 30. Sin embargo, todos hemos visto hace muy poco tiempo las noticias que han saltado al respecto de las grabaciones, las cintas y una serie de material comprometedor que la ya retirada actriz Barbara Rey podría tener en su poder y que los servicios de espionaje españoles habrían pagado durante una serie de años para que mantuviera silencio sobre dichas grabaciones y sobre dicha relación, por supuesto. En cuanto a la que nos ocupa hoy, Sandra Mozarrowski cuenta los rumores que podía haber sido muy amiga. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al ático de nuevo. Sandra Mozarrowski triunfó en los años del destape aquí en España tras la muerte de Franco, estamos hablando a partir del 75. Esta chica tenía tan solo 18 años cuando falleció en extrañas circunstancias. Sandra Mozarrowski era hija de un diplomático ruso y triunfó en el mismo contexto cinematográfico o del mundo del espectáculo como lo hiciera entonces también Barbara del Rey Emérito Juan Carlos, que como digo entonces, rondaba la cuarentena de edad. Y esta chica simultaneaba su trabajo en algunas películas del cine del destape con un trabajo en la misma línea en un club de alterne situado en la famosa calle de Oriente. Para los que sois de Madrid y para los que no, está situada muy cerca del Palacio Real. Todos los medios de la época se hicieron eco de su trágica muerte porque, como estáis viendo, Sandra Mozarrowski se cayó por el balcón de su casa de la calle Barquillo de Madrid cuando regaba las plantas. Sin embargo, la hermana de Sandra siempre dudó de que su hermana se hubiese suicidado y creyó que había sido asesinada. Autores como Andrew Morton, le conoceréis por varios libros que escribió con la desaparecida Lady Diana Spencer, la princesa de Gales.